16, nos habló el jueves pasado desde Neuquén, Nico Gandini, nuestro columnista de energía, sobre algo que revolucionó esa provincia. La Argentina Oil and Gas Patagonia fue una exposición que reunió a los principales empresarios del petróleo y el gas, algo que suele ocurrir acá en Buenos Aires, en realidad es una y una de estas exposiciones, pero donde se vio ese sector vibrante al cual apuesta este gobierno, el sector que puede llegar a generar de Vaca Muerta una nueva pampa húmeda, como dijo Marcelo Mindrin la semana pasada. Para conversar sobre ese fenómeno que a mí me interesa particularmente, al punto que hace 10 años escribí un libro sobre Vaca Muerta con Ale Rebocio, está Ernesto López Anadón. Ernesto López Anadón es el presidente del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas y tiene la gentileza de atendernos unos minutitos. ¿Qué tal Ernesto? ¿Cómo está? Ale Berkovich lo saluda acá de Radio Con Voz. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, nos fascinó Nico la semana pasada contándonos el despliegue de esta feria. Vi los números y hubo más de 17.000 personas por ahí, más de 300 empresas. Supe que se colapsó la capacidad hotelera de Neuquén, no había vuelos. ¿Qué dice todo esto de ese sector para los próximos años? Bueno, esto es un poco el reflejo de la expectativa que genera la explotación de Vaca Muerta, ¿no es cierto? Esto, cada vez hay más empresas que están interesadas en este desarrollo, de todo tipo de empresas, ¿no? No solo las operadoras, pero están las compañías de midstream, están los fabricantes, las compañías de servicio, y todo eso de todo el país, porque aparte no es que solo las neuquinas, sino que esto hay compañías que están trabajando para el petróleo en Córdoba, en Mendoza, en la provincia de Buenos Aires, en Río Negro, etc. Entonces, todos confluyeron que en esta exposición juntaron 335 empresas expositoras, ¿no? Y fue una de las más grandes que hicimos en Patagonia, ¿no? Porque comparada con otras ediciones, esta se desbordó, y como bien lo dijiste vos, desbordó todo Neuquén, ¿no? Toda la ciudad de Neuquén. Bueno, Anadón, ¿qué tiene como necesidad ese sector para terminar de poner el pie en el acelerador? Porque hay inversiones, pero uno ve de repente el desarrollo de Petronas, por ejemplo, que iban a ser en Punta Colorada, que anunció YPF, el emprendimiento conjunto, que se armó tanto lío de si lo hacían en Bahía Blanca, del lado de Buenos Aires, si lo hacían en Río Negro. Y al final, medio que ahora está en veremos, ¿qué es lo que falta para que termine de desarrollarse? Algo que hace 10 años ya sabemos que está ahí, ya sabemos que tiene 150 años de gas para la Argentina, y que ya saben las empresas también que es factible sacar ese gas en función de lo que han avanzado técnicamente. Sí, bueno, la respuesta es la que le daría a cualquiera de otro sector. Falta que mejore la macroeconomía, es decir, acá para desarrollar vaca muerta al ritmo que podría, ¿cómo se llama?, tener vaca muerta, que si lo comparamos con el ritmo que han tenido unas cuencas similares en otras partes del mundo, hay que invertir entre 20.000 y 30.000 millones de dólares al año. Independientemente de la planta de GENELE, que ya por sí sola son 30.000 millones, ¿no? Y esa inversión no se puede financiar con, como se llama, bancos en Argentina o las empresas argentinas, sino que hay que buscar crédito externo, ya sea bancos o corporativos. Y para que eso ocurra hay que darle la garantía a estos inversores de que van a poder retirar los fondos en función de la renta que esos fondos produzcan, ¿no? Y si no mejora la macroeconomía, llamémosle CEPO o como querramos llamarle, no va a ser posible tener esas cifras de inversión. O sea, sin un levantamiento de los controles de cambio, sin un levantamiento del CEPO, ¿no ven ustedes esa afluencia de capital como para terminar de desarrollar Vaca Muerta? Sí, yo diría un poquito más allá, sin el levantamiento del CEPO y sin un poco la seguridad de que vamos a hacer bien las cosas y que no vamos a necesitar otro CEPO, ¿no? Porque si levantamos el CEPO con la amenaza que dentro de dos años lo vamos a poner, tampoco. Piensen que esta infraestructura de la que estoy hablando, ya sean pozos, plantas, plantas de GNL, tienen periodos de pago bastante prolongados, ¿no es cierto? Y aparte la inversión es continua. Con lo cual, si no tenemos un cambio de paradigma en el cual se respete un poco al inversor y al ahorrista y se diga, bueno, a partir de este momento eso no se toca y las condiciones que se dan van a ser respetadas en el futuro y, bueno, esas enormes inversiones van a venir con cuenta gota. ¿Uno de los factores de incertidumbre es la incompletud de la Corte Suprema, Ernesto? ¿Puede ser que parte de ese mundo de los negocios esté como esperando que se complete la Corte Suprema para ver cómo va a fallar eventualmente respecto de temas económicos también en el futuro de los próximos años? La parte institucional juega y sobre todo la parte de la justicia, ¿no? La justicia independiente es importante en cualquier país, ¿no? Creo que todo el conjunto, voy a decir, la parte política, la voluntad política, que existe, ¿no? Yo creo que todos los partidos políticos aceptan que vaca muerta tiene que desarrollarse a un ritmo mayor. Ahora tienen que plasmarlo en acuerdos que le digan a los inversores, vamos a respetar esto a rajatabla. Y, por supuesto, las instituciones como la justicia es importante porque cualquier conflicto que haya de una justicia fuerte e independiente, que sepamos que va a fallar justamente, ¿no? Habrá casos en que corresponda para un lado, casos en que no para otro, es también importante, ¿no? Pero entonces no alcanzó el RIGI, por ejemplo, que Emanuel Álvarez Agis, que trabaja para varias empresas del sector, en una entrevista dijo, no le pedían tanto al gobierno. El gobierno fue por todo, ofreció garantías de retiro de inversiones, estabilidad fiscal, regulatoria y demás, y sin embargo, usted me dice, ¿eso no alcanza? No, no, el RIGI alcanza, lo que pasa es que el RIGI aplica a determinadas inversiones que por encima de los 500 millones de dólares, que puede, que es donde entra, por ejemplo, una planta de GNL y algunos otros proyectos. Sí. No alcanza para todos los proyectos de gas y petróleo, porque algunos, por ejemplo, perforar pozos, los pozos no valen 6 millones cada uno. Bueno, entonces eso no entra, pero para desarrollar vaca muerta hay que perforar, ¿no es cierto? Y perforar en el orden de los mil pozos al año. Y bueno, eso va a estar un poco postergado en la medida que no se den algunas condiciones, ¿no? Es decir, no, no es que sea malo el RIGI, como yo dije, el RIGI es un muy buen comienzo, un muy buen paso, pero yo creo que hay que hacer de que el RIGI sea lo normal, no que sea la excepción, ¿no? Ahora, Anadón... Y lo normal para cualquier industria, ¿no? Porque no estoy hablando solo de la nuestra, ¿no? Eso va para todos, ¿no? Sí, claro, claro. Cierro con algo, una reflexión que le pido más en términos de la sociedad en su conjunto, no tanto del sector. Usted conduce el Instituto del Petróleo y del Gas, que reúne a las petroleras más grandes y también a sus cadenas de servicios, pero sobre todo al sector. ¿No hay riesgo de que se genere una economía a dos velocidades? Que haya una que funcione, donde haya inversiones, donde derrame cierto poder adquisitivo, como pasa en Neuquén, pero que eso esté encapsulado y que el resto del país quede en el atraso si el Estado no toma cartas en el asunto o no se plantea como árbitro en la distribución de la renta. Bueno, a ver, hoy tenemos una economía que es el agro y el resto del país, ¿no? Y la industria del gas y el petróleo como segunda economía, porque ya es una realidad. En la medida que crezca la industria del petróleo a los niveles que podría dar el crecimiento de Vaca Muerta, yo creo que va a aliviar al resto de la economía. Es decir, me parece que en la medida en que crezca el empleo, la inversión y la base impositiva, gracias a lo que se produzca en Vaca Muerta, eso va a aliviar y debería llevar a que baje toda la carga impositiva de toda la economía. Con lo cual, no creo que se produzca algo aislado, un hecho aislado, sino que creo que va a ser favorable para todos, ¿no? Por eso le digo, a medida que esto funcione y que el RIGI sea para todos, o sea, que sea las condiciones que ofrece el país para cualquier inversor, entonces en ese momento vamos a tener una economía mucho más sana. Ernesto, gracias por... Sí, perdón, iba a decir algo más. No, 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 creo que eso es el objetivo de todos, ¿no? Y por eso me parece que deberían explicitarlo, ¿no? Las fuerzas políticas de apoyar un desarrollo de este tipo, ¿no? Ernesto, gracias por este rato, hasta luego. Al contrario, Alejandro. Interesante escuchar a gente como Ernesto López Zanadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, la voz de las petroleras, el lobby más poderoso hoy en la Argentina.